No cabe duda de la oportunidad que supone para el Sistema Nacional de Salud la salida al mercado de los fármacos biosimilares. Sin embargo, su introducción debe ser medida y acordada entre todos los agentes, respetando siempre lo acordado en la relación médico-paciente. Así se puso de manifiesto durante el debate Prescripción Médica e Información al Paciente en Medicamentos Biológicos, Sustitución e Intercambiabilidad, organizado por We Care You. En este sentido, los reumatólogos apuntan a la necesidad de que estos medicamentos sean una oportunidad y no se conviertan en un peligro. Sí, pues a nosotros nos parece desde la Sociedad Española de Reumatología que el advenimiento de los biosimilares es una gran oportunidad de aumentar en la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Vamos a poder controlar a nuestros pacientes con fármacos biológicos a un menor coste y eso es una gran noticia. ¿Cuál es el peligro que vemos? Pues que nos retrotraigamos a hace 15 años cuando solo disponíamos de un agente biológico y solo teníamos una diana que bloquear. Ahora mismo los reumatólogos disponemos de múltiples dianas que bloquear con múltiples agentes y lo que nos parece fundamental para la seguridad y para la eficiencia de nuestros tratamientos es que dejemos que sea el binomio médico-paciente el que decida qué diana bloquear y con qué producto. Y tampoco nos parece adecuada la política de una sustitución automática y masiva de los pacientes que están bien controlados con el agente biológico innovador. Ya que si cambias al agente biosimilar y se produce algún problema de eficacia o algún problema de seguridad, pues no sabríamos a qué producto se podría atribuir esta pérdida de eficacia o estos problemas de seguridad. La trazabilidad del producto es muy importante. En definitiva, bienvenidos sean los biosimilares, para el paciente nuevo ningún problema, pondremos el agente que sea más económico y aumentaremos la eficiencia, pero déjenos por favor que sea el binomio médico-paciente el que decida qué diana bloquear y con qué. Y es que aún es necesaria una regulación específica para garantizar la seguridad de uso de los biosimilares. Pues efectivamente la legislación tiene que ser tendente a regular la seguridad en los medicamentos biosimilares. Una legislación precipitada, una legislación que luego no se puede desarrollar, una legislación que efectivamente no tenga una plasticidad, es como si no existiera. Por lo tanto, hagamos las cosas despacito, hagamos las cosas tranquilas, sin pausa, pero tranquilas, y que efectivamente los medicamentos biosimilares sean una realidad, no hace falta que sea de forma inmediata, pero poquito a poquito para que efectivamente sea eficaz. Por parte de los pacientes la clave está en ver cómo se aporta el valor añadido y para eso es fundamental que estos fármacos lleguen de forma consensuada. La introducción de los biosimilares en España es una gran alegría y hay una gran oportunidad para los pacientes que tenemos artritis reumatoide, artritis psoriasica, artritis psoriasica, artritis psoriasica, artritis psoriasica, artritis psoriasica, artritis psoriasica juvenil, porque es una diana terapéutica más que tienen nuestros profesionales, que pueden llegar a utilizar si es necesario. La cuestión es cómo se está introduciendo. O sea, hay que hacerlo de una forma poco a poco, consensuada entre médico y paciente, y sobre todo viendo que eso aporta un valor añadido a lo que hay. Sí, esto es fundamental, o sea, lo que tenemos es bueno, sí, lo que viene es bueno, sí, está aprobado por la EMA, está aprobada por la Agencia Española de Medicamentos, bienvenido sea, cuanto más tengamos, mejor tratamiento vamos a tener los pacientes. Y hay un margen de pacientes que no pueden estar con tratamiento porque hasta ahora no han tenido una opción terapéutica adecuada. Esto viene a complementar lo que tenemos. La cuestión es que si lo hacemos de una forma en la que si vamos a hacer cambios y no vamos a valorar si esa persona va a perder eficacia, si esa persona va a tener que ir más al médico, si esa persona va a tener más recaída, si va a perder el trabajo, si vamos a tener que darle una incapacidad, lo que estamos haciendo es no sosteniendo el sistema, que es lo que queremos. Estamos implementando el gasto en el sistema, con lo cual lo que es importante es que todo se introduzca poco a poco, consensuado con todas las patas que hay en este marco, que son pacientes, médicos, administraciones, farmacéuticos, todo cuanto más, mejor y aportemos nuestro granito de arena para hacer sostenible el sistema. Al final, yo creo que todo lo que queremos es que la sostenibilidad del sistema no se pone en cuestión, con lo cual, sostenibilidad del sistema, seguridad de los pacientes y sobre todo que tengamos la mejor calidad de vida y que nuestros profesionales tengan la garantía de que están haciendo lo mejor para nosotros. Esto es así, sobre todo porque al final, cuando te quedas en la consulta, el acto médico eres tú y el médico y si rompemos eso, de verdad, todo lo demás podemos hacerlo muy sostenible, pero el sistema se va a ver quebrado. Entonces yo creo que es importante que tengamos esto en cuenta. En definitiva, el Sistema Nacional de Salud y sus actores deben garantizar la seguridad y calidad de vida de los pacientes manteniendo la sostenibilidad.